Buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del encuentro de gestores de patrimonio cultural inmaterial dedicada a los museos etnográficos y su papel en la gestión y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, recordar que al igual que en la sesión de ayer tenemos activada esa aplicación de preguntas-respuestas para que cualquier asistente que tenga interés en plantear cuestiones y de hecho nos animamos a que lo hagáis, deje su pregunta por escrito y también mencionar que parece ser que ayer no nos dimos cuenta de que un asistente tenía su mano levantada, en principio el formato webinar no incluía esa opción sino la aplicación de preguntas-respuestas, no obstante a esta asistente si sigue con nosotros hoy le daríamos la oportunidad tanto de que plantee esa pregunta que quería hacernos por escrito en la aplicación como si lo prefiere después en la mesa redonda le daríamos la palabra. Estoy refiriendo a María Pereira Betancourt que fue una de las asistentes que parece ser que había levantado la mano ayer. Y sin más vamos a dar comienzo a esta segunda sesión y hoy quien va a hacer las presentaciones de los ponentes va a ser mi compañero Sergio Ortega que le cedo la palabra. Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda sesión de este segundo encuentro de gestores del patrimonio cultural inmaterial. Bueno, vamos a empezar la jornada con la intervención de Emilio Ruiz Trueva del Museo Etnográfico de Castilla y León. Emilio es licenciado en documentación por la Universidad de Salamanca y en sus inicios profesionales ha trabajado como documentalista en sitios muy diversos como el Rincón del Vago, la Fundación Intras o la Asociación Estatal de Profesionales de Sexología. Ha ejercido durante dos años como documentalista de prensa en el Día de Valladolid y ha catalogado fondos antiguos como bibliotecario en la Biblioteca Narciso Alonso Cortés en la Casa Museo José Zorrilla para el Ayuntamiento de Valladolid. Desde hace ya 16 años se ejerce como responsable de la Biblioteca, centro de documentación del Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, donde también se encarga de la coordinación de las publicaciones editadas por el museo. Es cofundador y coordinador de la lista de distribución Musas, Fuerro de Comunicación para Bibliotecas de Museos en España y Latinoamérica y del Grupo Bibliotecas Especializadas de Zamora. Disculpad que no me había dado cuenta de la mascarilla. Proyecto bibliotecario colectivo entre varias bibliotecas especializadas de la ciudad. A su vez imparte cursos y conferencias sobre conservación y gestión del patrimonio inmaterial, sobre bibliotecas y libros o sobre proyectos interesantes que se han gestado en la Biblioteca del Museo, como la conservación, gestión y difusión de la colección fotográfica de arquitectura popular Carlos Flores. Emilio va a hacer una ponencia que lleva como título Patrimonio Cultural Inmaterial en el Museo Etnográfico de Castilla y León, etnosfera y otros formatos culturales. Emilio, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, pues agradecer al Ministerio de Cultura, a Carmen, a Sergio, a Inyo, todos los que estáis haciendo posible este encuentro, que bueno, como todos somos conscientes, son muy necesarios. Es la única manera de ponernos todos un poco al día de lo que vamos haciendo en cada uno de nuestros centros. y relacionado con el tema del patrimonio cultural inmaterial, todavía a mí me parece más interesante el dedicarle un poco estas jornadas, estos encuentros al papel de los museos, de los museos etnográficos en este caso, porque bueno, me gustaría empezar este ratito en los que os presentaré un pequeño proyecto que estamos iniciando, planteándonos la pregunta o una pregunta que yo creo que es de base, es de partida, si somos los museos las instituciones más adecuadas para proteger el patrimonio intangible, el patrimonio cultural inmaterial. Ya la pregunta en sí mismo se las trae, ¿no? Más que nada porque los museos siempre estamos acostumbrados a trabajar ahí con patrimonio inmaterial, es algo que nos es normal, nos es habitual y sabemos cómo hacerlo, pero claro, todo este tema del patrimonio cultural inmaterial se nos ha venido un poquito encima, o al menos esa es la sensación que yo tengo, se nos ha venido un poco encima y estamos intentando resolver ahí a salto de mata o cada una de nuestras circunstancias personales o en nuestro entorno a lo que tenemos y a lo mejor es el momento también de plantear esa pregunta de si somos los museos las instituciones más adecuadas para proteger este patrimonio. Ni la pregunta es mía, ni la respuesta va a ser mía, ¿no? La respuesta en este caso es de Richard Curin, que es el antropólogo responsable de los museos de la Smithsonian. Richard Curin, que para mí, bueno, es un mito un poco en este tema a seguir, nos viene a decir que los museos no son las instituciones más adecuadas para proteger el patrimonio inmaterial, pero no hay nada mejor. Es decir, asumiendo un poco esta respuesta de que somos lo menos malo para trabajar con el patrimonio cultural inmaterial, es un momento que nos toca ponernos un poco las pilas y nos toca reenfocarnos, ¿no? Nuestra labor como museos, porque el patrimonio cultural inmaterial ensancha enormemente el concepto de patrimonio. Es como lo que os decía, esto es mi opinión, ¿eh? Estamos muy acostumbrados a trabajar con material, es algo que no sé, es con patrimonio material, con piezas, es algo que nos es fácil, que hemos nacido para esto, por decirlo así, y de repente, pues este concepto de patrimonio cultural, al que tenemos también que acoger y que dar cabida, sobre todo nosotros como museos etnográficos, pues nos lleva a tener que reinventarnos un poco en cierto modo, ¿no? Más que nada porque no se trata de poner una pieza, yo qué sé, imaginaros una mascarada, ¿no? Aquí de las de Zamora o de Castilla y León o de muchos sitios de España. No se trata de poner esa pieza, esa máscara tan chula, que ya de por sí es bonita y es una pieza guapa para el museo. Pero es que esa pieza hay algo que contar detrás, tiene mucho detrás. Hay un contexto, hay unas técnicas, hay unos rituales, hay unos ritos, unas motivaciones, una religiosidad, no sé, un montón de cosas que habría que explicar además de esa máscara en una cartela, ¿no? ¿Eso qué nos obliga? Pues nos obliga, yo creo, a cambiar un poco el paradigma del museo, reorientarnos no solo como algo material, como un mero expositor de contenidos, no algo más allá de un gabinete, digamos, por llamarlo a la antigua, sino a ser algo más, a convertirnos en algo más. Que además es un mandato de la UNESCO, de todos los gobiernos, de la IFLA, del ICOM, de todas las instituciones culturales internacionales. En realidad ya nos están mandando, nos están ordenando, en cierto modo, ¿no? En sus manifiestos, en sus acuerdos, pues todo este tema del patrimonio cultural inmaterial como un bien a proteger y a salvaguardar, evidentemente, ¿no? Hay que partir de una base también de que, aunque nosotros no existiéramos, aunque los museos no existiéramos, el patrimonio cultural inmaterial sí existiría, sí seguiría vivo. Es decir, en esta ecuación no somos los más importantes, todo lo contrario, en cierto modo. Entonces, esta reinvención de los museos etnográficos en relación al patrimonio cultural inmaterial, yo creo que obliga a convertirnos, a convertir al museo o a las áreas encargadas de cada museo en zonas de contacto con las comunidades portadoras. Por seguir con el ejemplo de esa máscara que hablamos, y que luego veremos alguna, pues eso nos obliga a extraer de esa pieza todo lo que no sabemos, todo lo que significa esa pieza para la comunidad portadora, que al fin y al cabo son los auténticos dueños de ese patrimonio inmaterial, no nosotros como meros expositores, por decirlo así, ¿no? En todo este tema de preservación y salvaguarda, pues como os comentaba, nosotros los museos estamos tremendamente acostumbrados a labores de conservación, a labores de exposición, a todo el tema de recuperación de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí nos estamos encontrando con otro rollo, otro concepto totalmente diferente en el que no nos vale tanto los conocimientos aprendidos en la universidad o en nuestros cursos de formación, etcétera, etcétera, sino que aquí realmente tenemos que trabajar, tenemos que hacer trabajo de campo para de algún modo materializar lo inmaterial. Esto es convertir el patrimonio inmaterial en algo que podamos exponer o que podamos mostrar. Hay muchas maneras de mostrarlo, como vamos a ver, ¿no? Evidentemente, una labor para todo este tipo de cosas imprescindible pues es la documentación, documentar cada hecho inmaterial, ¿no? Digamos, es eso lo que os comento, materializar lo inmaterial. Es un concepto extraño porque en el fondo estamos fosilizando algo que es vivo, ¿no? Por naturaleza, algo que... un patrimonio que es constantemente... que está en constante cambio, que es dinámico y nos toca fosilizarlo, de algún modo fijarlo, pero al menos ya tenemos esa... esa garantía, al menos como de conservación o de resguardo, ¿no? De salvaguarda que también, evidentemente, también es nuestra labor como museos. Pero claro, todo esto que podemos mostrar en páginas web, como vamos a ver ahora, o en las exposiciones del museo, en el fondo hay que tener claro que eso no es el patrimonio inmaterial. Eso es una documentación del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial que tenemos que proteger o que tenemos que conservar o que tenemos que salvaguardar o preservar es, pues, esas gentes narrando historias, esas fiestas en el momento. O sea, porque, claro, para entender... Bueno, todos sabéis, ¿no? Para entender el concepto de patrimonio inmaterial todos tienen una fecha determinada, si son fiestas, si son romerías, si son procesiones. Todas tienen una fecha determinada, un contexto determinado, una localización... Bueno, en fin. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer en este caso es fosilizar este hecho y mostrarlo. Y que eso ya nos sirva como salvaguarda. A partir de aquí, entran a trabajar, pues, muchos... Las diferentes áreas de cada centro, ¿no? De cada museo. Si hablamos del área de restauración y conservación, evidentemente tendrá que tener contacto con las comunidades portadoras a la hora, a lo mejor, de restaurar una pieza de cestería para, digamos, aprender las técnicas que utilizaban las comunidades portadoras, etcétera, etcétera. A los compañeros que montan exposiciones, pues, igual, ¿no? Estaría bien que estuvieran en contacto con estas portadoras, lo que os decía antes, crear estas zonas de contacto. Yo os voy a hablar, en este caso, de mi área de conocimiento, de mi área de trabajo, mejor dicho, que es la biblioteca y el centro de documentación. En este centro, bueno, pues, en el Museo Andográfico de Castilla y León, quizás no sea lo más indicado, porque ese es otro debate, ¿no? Si tiene que haber conservadores especializados en patrimonio inmaterial, etcétera, etcétera. Eso sería otro tinglao, que yo creo que ahora no merece la pena. En este caso es la biblioteca y el centro de documentación los que nos hemos hecho cargo de este bien, ¿no? Del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, buena parte de nuestra labor como centro de documentación es documentarla, digitalizar. Gran parte de este trabajo que os voy a presentar hoy, que es un borrador, todavía está en marcha, es una labor pura y dura de digitalización bastante seria y tratando de, a la hora de documentarlas, las piezas que vamos creando, tratando de establecer contactos con las diferentes comunidades portadoras a la hora de poder meter los metadatos adecuados en esta base de datos y poder hacer unas, digamos, unas fichas de catalogación del bien de interés inmaterial, si es que se puede llamar así ficha de catalogación, lo más adecuadas posibles, lo más acertadas posibles. Eso es lo que os digo, estableciendo contactos con las comunidades portadoras, con las compradías con las que hablamos, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, desde mi área de biblioteca y documentación, luego también le damos gran importancia a la difusión y a la puesta en valor de todo este tipo de material, digamos, de todo este tipo de patrimonio. Entonces, claro, una vez que tenemos digitalizado y a disposición de nuestros usuarios todo este tipo de material, todos estos vídeos, todas estas fotografías y como centro público, que considero que somos, somos, vaya, y que es nuestra obligación ponerlo a disposición de cuanta más gente mejor, pues, claro, hemos entrado en un proyecto, una vez digitalizado, queremos ponerlo en común, ¿no? Ponerlo a disposición de todo el mundo. Y por eso estamos creando este proyecto que se llama Etnosfera y que no es más que un portal web de contenidos de patrimonio inmaterial y he aprovechado ya también como bibliotecario, pero ahora os presentaré cómo es, y bibliográfico también. Eso, por un lado, desde un punto de vista, utilizando las redes sociales o las nuevas tecnologías que ya no son ni nuevas ni nada, ¿no? Los recursos web, por decirlo así. También jugamos mucho con las publicaciones. Aquí podemos ver, a ver si se pueden ver aquí, determinadas publicaciones que estamos trabajando o que hemos trabajado desde la biblioteca y el centro de documentación de este museo, en las que hemos puesto en valor, de este modo, diferentes colecciones de patrimonio inmaterial. En este caso, pues, Creencias Mágicas, el primer libro que os he enseñado, el del Mundo Encantado en Castilla y León, que estamos encantados con este libro debido a que hicimos una tira de 2.000 ejemplares, se ha agotado, hemos conseguido poner en valor un patrimonio inmaterial que en Castilla y León prácticamente estaba un poco perdido, que era el tema de la mitología popular. Bueno, esa sería nuestra parte, ya que también desde la biblioteca nos encargamos de la labor editorial del centro. También hemos editado cancioneros, estamos justo presentando la semana que viene, presentaremos un cancionero también. Es decir, trabajamos mucho con el patrimonio inmaterial como medio de expresión en publicaciones impresas. Y ahora, si soy capaz de acertar con esto de compartir pantalla, si os parece, podemos echar ahí, podemos dar un paseo por este proyecto, este portal web que no está todavía vigente, digamos que está en fase beta. Es decir, todavía no está presentado, todavía no está abierto. Por lo cual, os digo que seáis benevolentes, porque ni el aspecto que tiene ahora es el que va a tener en el futuro, ni se va a aparecer, esperemos en nada. Todo va a ir mejorando y vamos a ir dotando de contenido. O sea, tener en cuenta que hay que volcar muchísimo contenido, lleva muchísimo tiempo. Iba a decir que somos un departamento pequeño, pero es que este departamento concretamente es unipersonal, que esto es una manera muy fina de decir que estoy yo solo, que me encargo yo de todo esto y además del día a día. Entonces, bueno, vamos allá, vamos a ver si os gusta, a ver qué os parece. También me apetecía presentar esto antes de tiempo, por decirlo así, ya os digo que lo tenemos previsto presentar dentro de tres o cuatro meses para ver si me podéis dar ideas, mejoras, etcétera, etcétera. Faltan por implementar muchísimas cosas. Faltan por implementar buscadores. Faltan por implementar todo el tema de metadatos. De momento lo estamos volcando ahí, intentar dándole una estructura que todavía ni siquiera tenemos del todo clara. Vamos allá, vamos a presentar esto. Y bueno, pues este es un poco el logotipo de nuestro proyecto. Aquí veis este etnoesfera que hemos dado a llamar. El nombre viene también de, hemos recuperado otro proyecto que teníamos aquí en la biblioteca que se llamaba Bibliosfera. Y vamos a hacer ahí un conjunto de ambos aspectos. Vemos que es la entrada a un portal, patrimonio cultural y material, y bibliográfico aquí en el Museo Etnográfico de Castilla y León. De momento este proyecto aglutina o va a tratar de englobar todo lo que nosotros tenemos en nuestros fondos. El objetivo final será conseguir que nos vayan llegando más fondos de toda Castilla y León, porque ahí tenemos algún problema como se irá explicando al respecto sobre los contenidos que tenemos. Como ya me he fusilado en la mitad del tiempo del que dispongo, vamos a hacer un paseo muy rápido por este portal. Veis que lo hemos dividido ahí en ocho grandes espacios. Ya te digo que todo es provisional, ya os digo que todo es provisional. Y aquí lo que tratamos es de volcar todo nuestro material fotográfico, todo nuestro material de vídeo. Hemos creado un gran cajón de sastre que se llama Caja de Música, en que va todo el patrimonio inmaterial. Hemos creado otro espacio para Biblioesfera y tenemos también creencias mágicas populares que, bueno, ya se iría explicando. Vamos a ir entrando a poca posición. Si os parece, entramos en Fotosfera. Vamos a ver si funciona todo. Tenemos dividido la colección fotográfica de la que disponemos en fiestas populares, enmascaradas y en miradas a la arquitectura popular. Dentro de fiestas populares tenemos un montón. Los encierros de Argusino, las fiestas de toros, romerías de todo tipo. Vamos bajando por aquí. Y entonces hemos ido creando galerías, galerías desde las que podemos ir navegando, y disfrutar de todo este material. Vamos, no estamos inventando nada nuevo. Simplemente estamos poniendo a disposición de todo el mundo todos los materiales que tenemos, que es algo que nuestros centros, yo creo que, como os comentaba, están obligados a hacer. Mascaradas igual. En Zamora tenemos la cantidad tremenda de mascaradas, que son estos ritos centrales, estas fiestas de invierno. Y aquí podéis ver también galerías enteras, tomadas con estas máscaras de las que os hablamos antes. Quiero detenerme un segundito en este, aprovechando que hay gente de otras comunidades autónomas aquí metidas, en este proyecto, colección fotográfica de Carlos Flores. No sé si lo conocéis, este es un fondo fotográfico de Carlos Flores, un arquitecto, un arquitecto que fue, digamos, prácticamente el primer arquitecto que prestó atención a la arquitectura popular en España. Lo bueno es que lo hizo en los años 60, entre el 63 y el 72. Este hombre recorrió toda España creando un gran archivo fotográfico y una serie de publicaciones que son míticas, ¿no? En el mundo de la arquitectura popular, cinco grandes volúmenes. Y, bueno, pues todo este fondo nos lo encontramos aquí en el Museo Neografico de Castilla y León, me lo encontré yo en su tiempo, y comprenden más de 11.500 negativos de toda España. Nosotros hemos digitalizado Castilla y León y hemos podido digitalizar poco a poco también algunas comunidades autónomas en virtud de, bueno, de diferentes acuerdos, amistades entre profesionales. Hemos digitalizado Valencia, hemos digitalizado parte de Castilla y León y de País Vasco y Navarra y hemos digitalizado allí. Todo este material, poco a poco lo estamos poniendo a disposición en este fondo fotográfico en la que podéis ver pues un desplegable para entrar en Castilla y León y vamos viendo toda esta cantidad de fotografías. Hemos implementado también buscadores y, bueno, aquí yo os invito a que naveguéis un poquito por esta página web. Ahora mismo habrá unas casi 4.000 fotografías digitalizadas y, como os comento, tenemos otras 6.000 y pico, 7.000 fotografías pendientes de digitalizar. Nuestro objetivo, nuestro sueño sería catalogar, digitalizar y catalogar esta colección entera, pero de momento lo que hemos hecho ha sido, aquí también producida desde la propia biblioteca y desde mi área, desde el área de biblioteca en colaboración con la de conservación y exposiciones. hemos producido también una exposición itinerante que está a disposición y hemos publicado estos dos catálogos. El primero de ellos, el de Miradas a la arquitectura popular en España, está absolutamente agotado. Lo podéis aquí encontrar en PDF y este último que hemos vuelto a, que hemos reeditado hace poquito y del que todavía quedan ejemplares. Es una colección muy chula porque además de la arquitectura popular y de todos sus procesos y sus técnicas, técnicas pues yo que sé del adobe, del encalado, etcétera, etcétera, que están fotografiadas y documentadas, también a pesar de que es una colección eminentemente arquitectónica, pues a lo largo de esos diez años de recorrer España, Carlos Flores, que sigue vivo además con sus 93 años, claro, pues hizo un gran archivo fotográfico también social, ¿no? de, pues por ejemplo, que, pues de personas en su vida diaria, ¿no? en su modo de vida, en sus pueblos o en sus ciudades. Que ese, entonces este segundo catálogo que está aquí señalando ahora con el, el de miradas a la arquitectura popular en Castilla y León, en este caso ya solo dedicado a Castilla y León, hemos centrado, hemos puesto un poco más un poco el foco en la vida diaria, ¿no? de la gente, o sea, todas las fotografías, como se hablan en los medios periodísticos, son fotografías con bicho, con gente, con vida, esa manera de vivir en los pueblos. También nos ha permitido esta colección también hacer exposiciones virtuales, os invito a que la veáis, esta página ahí está abierta, la podéis encontrar desde, desde la página de acceso del Museo Endografic de Castilla y León, exposiciones, pequeñas exposiciones virtuales, como en este caso, la de mujeres en blanco y negro, que hay en la que aparecen fotografías de toda España, y bueno, pues aquí podéis ver algún ejemplo, podemos ir navegando, aquí vemos, también podemos ir centrándonos en detalles tanto arquitectónicos como personales, y bueno, os invito a que echéis un vistacillo sobre esta exposición, porque bueno, considero que es muy interesante, le hicimos con mucho cariño, aquí podéis también ver pues eso, lo que hablábamos de técnicas también, ¿no? en estas mujeres herederas, y podemos ver, no sé si aprecia bien, bueno, en fin, para no extenderme, os invito a que echéis un vistazo a esta página, que estoy seguro que vais a encontrar información que os va a interesar, seguimos avanzando y avanzamos por Bidesfera, Bidesfera, pues bueno, pues un poco lo mismo, el mismo, el mismo concepto, ir volcando todo lo que tenemos, en este caso, hemos optado por alojarlo en YouTube, está a disposición de todo el mundo, bueno, todavía están cerrados, y aquí podemos ver todos los procesos, en este caso, el proceso de Lino, proceso de la alfarería, no sé si merecerá la pena pinchar en alguno, a ver si es fácil, no sé si lo podéis oír, vemos todo el proceso, vamos a adelantar un poquito, en este caso, en este caso, es especialmente importante, porque este proceso alfarero, grabado en las 90, está hecho en toro, y es un alfar ya desaparecido, con lo cual, esta labor de documentación, y de casi de testimonio, de salvaguarda, pues cumple doblemente, ese sentido, pero, todo esto está en YouTube, bueno, algunos todavía no están abiertos, ya os digo, que esta es una página, que está absolutamente, todavía en proceso, podemos ver algunas de estas mascaradas, de las que hablábamos, los carochos de Río Frío, escuchas y te doy, bueno, todas estas muestras, digamos, de cierto modo, de religión, de necesidad popular, y teatro popular, también, pues ahora mismo, tenemos alojados unos 80 vídeos, de los cuales abiertos, solo hay 4 o 5, porque estamos haciendo ahí, ya te digo, una labor de, de prueba, hay muchísimo material, aquí lo que queremos, es que nuestro objetivo, es que este, este portal, esta etnósfera, pues sea, una bobada, pero una especie de, de Netflix, de la etnografía de Castilla y León, ¿no? Quien tenga rato, tiempo y ganas, se puede echar aquí, horas y horas y horas, porque ya no solo en vídeos, sino que también, bueno, me quedan todavía 8 minutillos, tenemos tanto, entramos en caja de música, es que tenemos tanto, que es imposible abarcarlo todo ahí, en este ratito, en este apartado de caja de música, de momento es una especie de cajón de sast, en el que hemos metido todo lo relacionado, con la música popular, en Castilla y León, desde aquí, podemos ver una colección, que hicimos, y ya está totalmente agotada, a principios del 2000, bueno, pues todos estos CDs, coplas de ciego, todo esto está volcado, pinchamos si podemos acceder al pregón, en este caso serían los pregones del coplero, no sé si, atiendan bien a mis coplas, que el ciego y la coja enseña, todo esto, no es más que trabajo de campo, labor de digitalización, y en este caso, de difusión y puesta en valor, esta serie que os hablábamos, también hemos colgado un montón de cancioneros, o unos cuantos cancioneros, y estamos haciendo, digamos en trámites, de hacer más, de colgar más, buscando, pues pidiendo autorizaciones y permisos, y aquí están todos descargables en PDF, son los cancioneros, bueno, los músicos y todos los estudiosos de filología, de romanceros, etcétera, pues tienen un gran valor, como todos sabéis, luego también hemos metido aquí, está un poco metido de aquella manera, una serie de proyectos, que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración, con el conservatorio, el costil de Salamanca, y dentro de su cátedra, de su proyecto de etnomusicología, pues vienen a hacer prácticas aquí los estudiantes, y hemos conseguido que vídeos que tenemos, de puritito trabajo de campo, por ejemplo, pongo un ejemplo de Colcha Calderón, que es una señora que se pido dos horas, cantando romances y canciones de boda, pues hemos conseguido, que estos chavales, pues trabajen sobre ellas, y podamos, mira que la podéis escuchar, pero no vinieron antes, a darle la libertad, llegó el día del entierro, y lo bueno es que, nuestros compañeros de etnomusicología, estos chicos que han venido a hacer las prácticas aquí, pues han, trabajado sobre esto, no sé si se va a poder abrir, han hecho un cancionero, las han transcrito en lenguaje musical, y las han ordenado, digamos, etnomusicológicamente, lo cual para nosotros, también es una alegría muy grande, porque, digamos, que en cierto modo, mantenemos vivo, todo este patrimonio inmaterial, que atesoramos aquí, o que guardamos aquí, ¿de acuerdo? aquí veis, estas canciones, que están cantando, y que se están cantando, pues está guay, poder las tener transcritas, y la exposición de todos los investigadores, bueno, pues seguimos por caja de música, vamos a ir muy rapidito, bueno, otros vídeos también, que estos ya también están en disposición, diferentes vídeos que se han hecho, aquí tenemos uno muy interesante, que os recomiendo muchísimo, de, no sé qué es esto, de música, de música antigua, perdonad, del cuarteto de Urueña, también, todo esto ya está a disposición, hay cosillas que sí se pueden encontrar ya en nuestra web, ¿a dónde fue mi morir? Bueno, pues todo esto, que son documentos que estaban editados, que están absolutamente agotados, pues los hemos conseguido poner a disposición, por continuar un poquito más, tenemos Antropofonías, Antropofonías es un proyecto con la Fundación Joaquín Díaz, aquí tenéis miles, bueno, perdón, cientos de ejemplos de traición, de patrimonio inmaterial, organizados en, en grandes grupos temáticos, por ejemplo, los animales, por entrar en alguno, se han creado en colaboración con, con la Fundación Joaquín Díaz, este tipo de, de fondos, en los que todo el trabajo de campo de la Fundación Joaquín Díaz, que lo podéis además encontrar en Wikipedia, que bueno, es un trabajazo enorme, pues los hemos ido agrupando en grandes grupos, si podéis encontrar aquí ejemplos, transcritos, y, y el audio. Ponemos aquí, yo tenía 10 perritos, aquí podéis encontrar cientos de ejemplos de así, como este que escucháis, lo que vamos con el alanzazo, con la naturaleza, bueno, con lo que veis aquí, con las creencias populares, con los trabajos, con la indumentaria, con los ciclos de cosecha, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo también, esto también está disponible, ya podéis acceder desde nuestra página web, no desde Esnosferas, sino desde la página del museo, todo este archivo de la tradición oral, ya lo tenéis disponible. Otro proyecto muy chulo, paisajes sagrados. Hay infinidad de paisajes culturales sagrados, que son paisajes localizados físicamente, es decir, localizados en unas determinadas coordenadas, pero que muchos de estos paisajes llevan aparejados un montón de leyendas o de ritos. Pues aquí también podéis navegar por un proyecto que llevan nuestros amigos Pedro Javier Cruz y Beatriz Sánchez Valdelvira y que estamos encantados de colaborar. Aquí podéis encontrar temas de piedras sagradas, humilladeros, ermitas, etcétera, y todas las leyendas que llevan aparejadas. Seguimos a toda pastilla, porque me quedan dos minutos, vamos a dar un paseo por Hiloesfera, que este es el gabinete de curiosidades impresas. Este también está disponible ya desde nuestra página web. También os invito a que echéis un vistazo, porque aquí podéis encontrar muchísima información sobre todo este tema de efímeras. Aquí damos una vuelta de tuerca más relacionando materiales impresos con patrimonio inmaterial, es decir, con historias que nos han contado sobre que son grabadas, sobre el tema del racionamiento, y podemos ver las cartillas de racionamiento, etcétera, etcétera. Es como también otro tipo de patrimonio, en este caso más bibliográfico, ponerlo también en valor. Por eso, como os comento, es un portal de patrimonio inmaterial y bibliográfico. Creencias mágicas. En este museo organizamos, también desde mi área, las Jornadas de Creencias Mágicas Populares, y aquí podéis ver que es un tema súper interesante y en el que hay muchísimos interesados, y aquí podéis ver todas las conferencias grabadas de todo tipo, geografía mágica, brujas y brujerías en la sociedad tradicional, todo lo relacionado con la fotografía de muerte, bueno, un montón de materiales, de conferencias súper interesantes, que os invito también a que echéis un vistazo en ellas. Como veis, aquí hay muchas horas para disfrutar. Y aquí tengo, ya por ir terminando, o por terminar básicamente, os voy a presentar también un pequeño proyecto. Tenemos un proyecto que se llama MPP, Memoria, Territurio y Patrimonio, en el que hemos grabado, tenemos grabadas miles de horas de trabajo de campo. Y aquí un objetivo es construir un pequeño diccionario, una pequeña enciclopedia, sobre términos de la cultura popular, pero en vez de escritos, por decirlo así, pues que nos los describan sus propios protagonistas. En este vídeo, por ejemplo, podemos ver cómo este hombre, que es pastor, ha trabajado todavía con los perros caria y nos explica lo que es un perro caria. Cuando no tenemos tiempo, pues... Pero qué mejor definición de un término, de los toques de campana, o de los pesos y medidas, que la gente que ha trabajado. Bueno, este sería el paseo que hemos dado. Voy a dejar de compartir para ya continuar y ir terminando la presentación, porque ya veo que no he pasado de tiempo. Bueno, podemos abrir un velón muy grande con todo el tema de derechos de propiedad intelectual y este tipo de portales. Podemos hablar, pero bueno, no hay tiempo, pero es un tema súper interesante. Todo lo relacionado con bienes comunes, bienes de derecho público, obras huérfanas, derechos colectivos, obras derivadas, apropiación cultural, las sociedades de gestión, los derechos de los otros. Son términos con los que todos, por suerte o por desgracia, nos toca familiarizarnos con el tipo de licencias que vamos a poner. Lo estamos también todavía estudiando, incluso desde un punto de vista legal, jurídico, asesorándonos qué tipo de licencias vamos a poder poner a este tipo de material, a este portal, o a este tipo de contenidos y también en función de su procedencia, porque para este portal también nos van a venir colaboraciones privadas, digamos, de fotógrafos que han hecho la transhumancia, por ejemplo, y están dispuestos a cedernos toda su galería fotográfica, pero claro, está sujeto a unos derechos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo este es otro timbado. Creemos que Endosfera, como os comento, lo cubriremos, lo terminaremos de presentar para dentro de tres o cuatro meses, de momento, como veis, está en beta, está un poquito así manga por hombro, pero bueno, el objetivo es seguir dotándolo de contenidos, crear fondos propios ya directamente pensando ya en Endosfera, es decir, seguir documentando patrimonio cultural y material, no recuperar el que ya teníamos grabado en los años 80, sino seguir trabajando ya directamente desde nuestro área para alimentar este proyecto, ¿no? Bueno, tendremos que prestar atención a la propiedad intelectual y a los derechos de colaboración y luego ya, pues también, como puntos a seguir, también queremos crear un archivo de obras huérfanas, especialmente fotográficas. A las bibliotecas, por medio de donaciones, llegan muchas fotografías de las que no sabemos absolutamente nada. Estos tacos de fotografías que a veces se encuentran en rastros, en mercadillos y que, bueno, pues de un modo u otro quedan ahí abandonados, ¿verdad? No sabemos nada, no sabemos ni quién ha hecho la foto, ni cuándo se ha hecho la foto, ni cuándo se ha hecho la foto, ni quién aparece en la foto. Bueno, pues nosotros vamos a intentar hacer un pequeño archivo de esto que llamamos obras huérfanas, también como proyecto de futuro. Y bueno, yo por mí he ido lo más rápido que he podido, porque lo único que quería era dar un pequeño paseo por este portal, por Endosfera, presentároslo, todo lo que me digáis está bien dicho, porque estamos a tiempo de corregir y de hecho os rogaría, vamos, me vendría fenomenal que me dierais vuestro feedback, por decirlo así, sobre qué os parece o qué problemas le veis o cómo se puede mejorar y yo estaría encantado de ponerme en contacto. Me podéis localizar desde la web del museo, llamando al museo o al correo electrónico biblioteca arroba etnográfico punto org. Y muchas gracias, espero no haber sido muy pesado con todo esto y nada, cualquier pregunta yo estoy a disposición. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por tu estupenda presentación, la verdad que nos ha interesado, estamos aquí en el, las personas que estamos ahora mismo en el ministerio con algunas de las fotos que hemos visto y algunas de los proyectos concretos dentro de este proyecto, de este gran proyecto de Etnosfera que nos han llamado muchísimo la atención. Sí que te, te recuerdo que te esperamos, por supuesto, para la mesa redonda al final del, de la, de la jornada. De hecho, hay alguna pregunta que ya ha aparecido en relación a tu presentación y bueno, espero que se pueda establecer seguramente un, un debate o opiniones en relación al proyecto que nos has, que nos has presentado, que como te digo, has elevado un montón de cuestiones interesantísimas, has mencionado el, un término que me ha, que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, que es ese, los museos etnográficos como zonas de contacto con las comunidades, con las comunidades portadoras, efectivamente, creo que ese es el, seguramente, la dirección en la que nos tenemos que mover y también has mencionado esa dicotomía que existe y que, y que tenemos, disculpad que no me doy cuenta de la, de la mascarilla, que tenemos en relación a los, a los museos ese difícil equilibrio entre el, la fosilización o fijar aquello que es por, por definición, evolutivo y cambiante. También, por otro lado, interesantísimo, dentro de todos los apartados que tienen, nos espera, a mí particularmente, esto ya es una cuestión personal, pero me ha llamado mucho la atención el, el archivo fotográfico, por supuesto, de, de Carlos Flores, que como, que todos los que en algún momento nos hemos aproximado a temas, yo, desde, desde luego, desde una manera muy tangencial, a temas de la arquitectura tradicional, pues es un, es un absoluto referente y, como mencionabas, no solamente sus fotografías y su, y ese archivo de más de 11.500 negativos tienen importancia patrimonial, pero también, por supuesto, social, retratan una España que seguramente ya no existe, entonces, tiene un doble, tiene un doble, un doble valor y, simplemente por, por apuntar algunas cosillas que has dicho, la verdad que nos has mencionado tantísimos aspectos que es complicado, también me ha llamado mucha atención, nos ha llamado mucha atención el capítulo dedicado a los paisajes culturales sagrados, que es complicado, es interesante y a la vez entra, entra en conexión con muchísimos otros temas que podríamos tratar, sobre todo, desde el Ministerio estamos especialmente preocupados y trabajando líneas relacionadas con los paisajes culturales y su protección y bueno, pues es un, desde luego consultaremos, estaremos pendientes de la definitiva puesta en marcha del proyecto y agradecemos muchísimo tu presencia, la presencia del Museo de Etnografía de Zamora, de Castilla y León y tu presencia hoy aquí en el encuentro. Muchísimas, muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Gracias. Gracias.